Estimado señor presidente, con motivo de su cumpleaños quiero hacerle llegar mis sinceras felicitaciones y mejores votos. Me complace constatar que bajo su liderazgo el gobierno nicaragüense ha unido y conducido al pueblo a defender resueltamente la soberanía y la dignidad nacional, desarrollar activamente la economía y mejorar el bienestar del pueblo, logrando sin cesar nuevos éxitos en el camino de desarrollo acorde con sus realidades nacionales. El próximo mes acogeremos el primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua. Al atribuir suma importancia al desenvolvimiento de los lazos chino-nicaragüenses, estoy dispuesto a trabajar junto con usted para orientar las relaciones bilaterales a lograr mayor desarrollo en este nuevo punto de partida histórico en beneficio de ambos países y pueblos. Le deseo buena salud y ventura personal. Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Ciudad de Managua, excelentísimo señor presidente, querido amigo, reciba mis felicitaciones más calurosas con motivo de su cumpleaños. Apreciamos altamente su postura de principio hacia el desarrollo de la Asociación Estratégica Ruso-Nicaragüense y de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa en diferentes esferas. Le deseo sinceramente buena salud, felicidad, bienestar y éxito en su gestión estatal. Con respeto, Vladimir Putin, Ciudad de Moscú, 11 de noviembre de 2022. En nombre del hermano pueblo de la República de Abjasia y el mío propio, le felicito calurosamente por el 77 cumpleaños. Usted es conocido como un político de gran experiencia y un líder dedicado, cuyos esfuerzos para proteger los intereses nacionales y fortalecer la posición de Nicaragua en el ámbito internacional son percibidos con gran respeto, tanto en la patria como más allá de sus fronteras. El hermano pueblo de la República de Abjasia valora mucho las relaciones amistosas y de confianza que se han desarrollado entre nuestros estados y ve con profunda gratitud el reconocimiento de la independencia de la República de Abjasia. Estoy convencido de que las relaciones bilaterales entre nuestros países seguirán basándose en la confianza mutua, la amistad y la solidaridad. Excelencia, permítame aprovechar esta oportunidad para asegurarle mi más alta consideración, desearle buena salud, prosperidad y más éxito en su trabajo. Presidente Aslan Bijanillán, por su parte en la cuenta de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos Tratado Comercial Alba-TCP, compartieron el siguiente mensaje, nos unimos al pueblo de Nicaragua para celebrar la vida del compañero presidente Daniel Ortega, deseándole salud para continuar la lucha por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.